Calimero y Priscila Me hacéis enrojeter y cambio de color Calimero con Priscila Cantas en tantas lenguas cuando cantas en tu entorno Calimero con Priscila Digli, vedica y tela y lovio yo te quiero Amor y amistad Más de cien mil son ¿Y adónde vas? ¿Hallí adónde estás? Calimero, blanco y negro En la plantilla dicen que eres un polluelo raro Calimero, eres cítero No me toméis el pelo, mi corazón Don Quijote y los ciervos volantes Vamos, vamos, vamos ¡Horra, he ganado! Y yo he perdido Sí, pasemos al siguiente, Calimero Este era el último Calimero, es hora de levantarse Tengo sueño Ya lo sé, pero me dijiste que te despertase a las siete Sí, tienes razón ¿A dónde vas tan temprano, hijo? Hoy es domingo Tengo que ir a capturar escarabajos ¿Escarabajos? Pedro ya tiene un campeón No necesita levantarse tan temprano para ir a buscar más Eso sí que es grande Es estupendo Estoy seguro de que tú ganarás al campeón de Pedro ¡Bravo, resista! ¡Escarabajo, resista! ¡No te voy a escapar! ¡Bravo! ¡Ha ganado mi escarabajo! ¡Viva! Ahora ya no soy el campeón Cuando quieras podemos hacer la revancha Yo estoy listo Ya te avisaré Vamos a buscar otro mayor, jefe Así le derrotaremos ¡Vamos! ¡Hola, Calimero! Pistela, he vencido a Pedro Y le he ganado a todos sus escarabajos Ahora tienes un problema ¿Un problema? ¿Por qué? ¿Qué les darás de comer? Es verdad Y no sé lo que comen los escarabajos Cuando están libres Buscan la comida ellos mismos Pues no había pensado en ese detalle Me lo había imaginado Ahora tienes que dejarlos en libertad ¡Ah, no! De eso ni hablar No te puedes imaginar Lo que me ha costado encontrarlos Entonces pretendes Tenerlos encerrados en esa jaula Sin saber siquiera Qué es lo que comen Algo habrá que les guste A estos escarabajos Probaré con un poco de pan ¡Mamá! ¡Mamá! No está Ha salido ¡Oh! ¿No sabes a dónde ha ido? Sí Había una reunión de padres en el colegio Se han ido todos tus padres también Entonces tendré que solucionarlo solo Si quieres puedo ayudarte ¡Oh, sí! Gracias, Priscila Eres una amiga estupenda Les he puesto lechuga No les gusta Ni siquiera la prueban Pero la lechuga es muy buena Mamá siempre lo dice ¡Oh! ¡Nada! Es muy importante que comáis Si no podéis enfermar Y además estáis muy tristes El comer es imprescindible para poder vivir Yo también lo estaría si estuviera encerrado en una jaula Priscila tiene razón He de sacarlos de esta jaula Y llevarlos de nuevo al bosque Donde podrán comer lo que quieran Y jugar con sus amigos Ningún animal debería estar enjaulado ¡Bien, escarabajos! ¡Volvemos al bosque! ¡Priscila! ¡Priscila! ¿Sí? Voy a llevarlos al bosque ¿Quieres venir? Muy bien Es una magnífica idea ¿Entonces vienes conmigo? Sí, espérame ¡Enseguida abajo! Estoy segura de que no te arrepentirás de haberlo hecho No, Priscila Has venido a devolvernos los escarabajos ¿No es cierto? Nada de eso, Pedro Voy al bosque a soltarlos Pero eso es ridículo ¡Sí! Han de estar allí El bosque es su auténtico hogar ¡Qué tonto eres! ¿No sabes que van a destruir el bosque? Yo los dejaría en su jaula ¿Qué? ¿Pero por qué han de hacerlo? Queridos conciudadanos Para el perfecto desarrollo de nuestra ciudad Que en un futuro cercano será una moderna metrópoli Propongo ampliar la zona edificable al espacio del bosque de las fresas ¡El bosque no se toca! ¡El bosque no se toca! ¡Pero Calimero! Pedro, ¿qué dices? ¡Priscila, sal de ahí! ¡Es injusto! ¡El bosque no se toca! Un momento, explicad vuestras razones ¡Ida a jugar a otra parte! ¡El bosque no se toca! Queridos amigos, como decía... Ni siquiera nos han hecho caso ¿Quién les habrá metido esa idea en la cabeza? Por lo tanto, propongo confiar los trabajos del estudio Y el proyecto preliminar a Don Gallo aquí presentes ¡Sí! Gracias, Don Pato Gracias a todos ¿Estás contento con el encargo, querido? Sí, muy satisfecho Yo, en cambio, no lo encuentro muy bien Yo tampoco ¿Pero por qué? Si destruís el bosque y todos los animalitos que viven en él perderán sus casas Eso es cierto Pero las ciudades para crecer necesitan espacio Hay muchos más bosques para los animalitos Pero el bosque es su hogar, mamá Y no quieren marcharse de allí Lo comprendo, hijo Tienes razón Calimero, Priscila Comprendo perfectamente las razones que os impulsan a defender a los animales y al bosque Pero eso no depende de él ¡Entonces nos defenderemos por nuestra cuenta! ¡Espérame, Calimero! ¿Qué puedo hacer ahora? Habla con Don Pato Bien, ya se lo he dicho todo Solamente quería decirle que estoy en contra de destruir el bosque ¿Cómo es posible que no entienda algo tan indispensable para el desarrollo de la ciudad? Creo que deberíamos examinar de nuevo el problema y buscar otras zonas edificables El bosque de las fresas se merece una oportunidad ¿No le parece, Don Pato? De acuerdo, lo revisaremos Se me ha ocurrido una idea estupenda ¿Qué clase de idea? Seguidme, vamos a capturar a todos los escarabajos que hay en el bosque ¿Y para qué, Pedro? ¿Que quieres tener los escarabajos en nuestra casa? Sí, papá De ese modo podréis ver de cerca a todos esos animales que van a morir si destruís el bosque de las fresas Es cierto, eso que has dicho puede ser una magnífica idea Todavía no se han movido los pobres Permanecen completamente quietos, Pedro Deben estar muy tristes encerrados en la jaula No, Calimeo, lo que ocurre es que están sorprendidos, eso es todo Espero que tengas razón, Pedro Claro que si quieres ver a los escarabajos tendrás que venir a mi casa y pedirme permiso Es cierto, ahora Pedro es el guardián de todos los escarabajos del bosque No deberían estar en esa jaula Pero no se quedarán allí para siempre, es solo una manera de atraer la atención de la gente Me parece que no será tan fácil convencer a Pedro para que los dejen libertad Quizá con esto se consiga salvar el bosque de las fresas Tienes razón, pero los escarabajos solo serán felices si los dejan vivir libres en el bosque Oh, Pedro, ¿qué es ese ruido tan infernal? Voy a ver qué ocurre Ese ruido lo producen los escarabajos Pedro, la idea ha sido tuya Pedro, no puedes resistirlo Si no dejan de hacer ese ruido me volveré loca Pedro, la idea ha sido tuya Escarabajos, ¡salidán! ¡Poncierto, Pedro! ¡Los han soltado! Pedro, ¿qué es eso? ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, ayuda! ¡Entrad en casa! ¡Socorro! ¿Que vuestra casa está invadida de escarabajos? ¿Y cómo ha ocurrido eso? No debieron encerrarlos en la jaula De acuerdo, Calimero, reconozco que nos hemos equivocado Queridos conciudadanos, en nuestra reunión anterior habíamos decidido edificar en el bosque de las fresas a pesar de la oposición de los niños He de reconocer que sus razones eran muy fundadas Por lo tanto, el bosque de las fresas quedará intacto y será declarado reserva natural Pero existe un pequeño problema, amigos Conseguir que los escarabajos vuelvan al bosque ¡Hay una forma! ¿Tú sabes cómo hacerlo? Sí, y tal vez funcione Llevaos de mi casa todos esos bichos Los escarabajos se sienten atraídos por la luz Y por esa razón no se marchan, quizá apagando todas las luces Pues apaguemos todas las luces de la ciudad e iluminemos el bosque ¡Sí, sí, sí! ¡Private! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Nunca pensé que pudiese ser tan bonito Por fin, los escarabajos se marchan de mi casa ¡Qué alivio! ¡Ha funcionado, Prisita! ¡Sí, animero! ¡Eres un genio! ¡Adiós, escarabajos! ¡Adiós! ¡Gracias por haber salvado el bosque de las fresas! ¡El mérito es todo vuestro! Y también vuestro, muchachos ¿Qué es lo que veo? ¡Unos gigantes! ¡Y me están desafiando! ¡Y Don Quijote se lanzó contra los molinos de viento! ¡No temáis, princesa! ¡Yo os liberaré de la presencia de estos monstruos! ¡Palabra de caballero! Y el caballero espoleó a su fiel rocinante Si la fortuna permite que la suerte me sea adversa Y que los monstruos puedan vencerme ¡No lloréis, princesa! Porque moriré contento de haber sacrificado mi vida por salvaros A los ojos de Don Quijote, la doncella parecía una hermosa princesa Y los molinos de viento, horribles dragones salidos del infierno ¡Al ataque! ¡Al ataque! Y Don Quijote se lanzó valientemente contra los gigantes ¡Por su Priscila! ¡Nos traería los gigantes! ¡Aquí están los monstruos! ¡Fero! ¿Quién es usted, señor? ¡Yo soy el caballero Don Quijote! ¡Impostor, el caballero Don Quijote soy yo! Y así fue como Don Quijote se enfrentó a los gigantes Ante los hermosos ojos de la princesa ¡Venceré a esos bellagos! ¡El vencedor seré yo! ¡No! ¡Yo los doblegaré! ¡Adelante por mi princesa! ¡Vencer o morir! Esto es todo por hoy, muchachos ¿No nos cuenta el final? ¿Qué le ocurrió al caballero? Os leeré la continuación mañana Mientras tanto, utilizad la imaginación Y pensad quién pudo vencer Si Don Quijote o los gigantes Seguro que ha ganado Don Quijote Ese tipo se parece a mí No es tan sencillo, Pedro Los gigantes son enormes Muchachos, tiene que vencer Si no, no es divertido Y además, un caballero tiene que salvar a su princesa No debes preocuparte, Dulce Priscila Yo siempre estaré dispuesto a protegerte ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un momento El protector de Priscila soy yo No temáis, princesa Aquí está el supercaballero El exterminador de gigantes Yo, el caballero Don Calimero ¡Vete! Batirse con gigantes no es un deporte apto para follitos Así que cállate de una vez, Calimero Ven a Priscila Obligaré a sus grandullones a volver a su madriguera Yo también estoy a tu servicio, princesa ¡Cállame, llaco! ¡Yo seré el vencedor! No, lo seré yo ¿No tienes intención de cambiar de idea? No, ¿y tú? Ya lo tengo ¿El qué? ¿Qué piensas hacer? Te desafío un duelo ¿Un duelo? Ni siquiera sabes de qué se trata Nunca serás un caballero, Polito De acuerdo, nos batiremos Esta noche a las nueve ¿En qué lugar? En el cedro, a orillas del río ¿Qué hará, Calimero? Llega tarde No se atreverá a venir Debe estar temblando de miedo ¡Eh, Pedro! ¿Pero qué te ocurre? Lo siento, Priscila Pero si solo era el viento El que está temblando de miedo eres tú Y no Calimero Pero, Priscila Ya he ido bastantes tonterías Yo me voy a casa ¡No, Priscila, espera! ¡Maldita sea! ¡Espera, Priscila! ¡El agua sobrepasa el muro! ¡Priscila, espera! ¡Tengo miedo! ¡Don Calimero está dispuesto! ¿Eres tú, Calimero? Yo mismo lamento haber llegado un poco tarde ¿Empezamos ese duelo? Imposible, Calimero Es demasiado tarde Nuestra princesa ya se ha ido ¿Priscila se ha ido? Bueno, no importa Nos batiremos igual A no ser que tú tengas miedo ¿Qué dices? Yo no tengo miedo Estoy dispuesto ¡En guardia, pollito! ¡Por la princesa Priscila! ¡En guardia, villano! ¡Venceré! ¡Ay, Chillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Suerte del cascarón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Al ataque! ¡No! ¡Ah! ¡Espera, Pedro! ¿Te das por vencido? ¡No! ¡Fíjate en el muro! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Es terrible! ¡Hay una brecha enorme en el dique, Calimero! ¡Y se ensancha rápidamente! ¿Qué podemos hacer? ¡Hay que intentar cerrarla ahora mismo, Pedro! ¡Cuidado, Calimero! ¡Vamos! ¡Ve a buscar ayuda mientras yo trato de parar el agua! ¡Sí, enseguida! ¡Ah, no! ¡No! ¡Yo no voy a ninguna parte! ¡Pero qué ocurre! ¡Ocurre que si voy a buscar ayuda, tú serás el héroe! ¡No es el momento de pensar en eso! ¡Rápido, ve a buscar ayuda! ¡He dicho que no! ¡Ve tú si quieres! ¡Yo cerraré la brecha! ¡Es mucho más fácil hacer eso que correr! ¡Ah, mira! ¡Otra brecha! ¡No te preocupes! ¡De esa me encargo yo! ¡Ya está! ¡Ahora estamos igual! ¿Y quién va a pedir ayuda? ¡Decídete pronto! ¡No podremos aguantar mucho! ¡Y lo peor es que ninguno de nosotros puede ir! ¡La presión del agua es más fuerte que yo! ¡Si las brechas aumentan, el dique se vendrá abajo! ¡Lo siento! ¡No puedo más! ¡Yo tampoco puedo! Pedro, dentro de poco el agua sobrepasará el dique Tengo los brazos doloridos, se me están helando ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No grites tanto, Pedro! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que resistir! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Priscila! ¡Oye, Pedro! ¿Qué te ocurre? Este es nuestro desafío Tenemos que resistir para salvar a Priscila Tiene razón El primero que ceda, perderá Lucharemos contra el agua para salvar a nuestra princesa ¡Yo soy el caballero Calimero! Y yo al caballero, don Pedro ¡Haznos, monstruos! ¡No os atreváis a tocar a nuestra princesa Priscila! ¡Ahora llueve mucho más! ¡Chesira, lo has encontrado! ¡No! Y ahora llueve con intensidad ¿Dónde se habrá metido Calimero? ¡Calimero! ¡Calimero no ha vuelto a casa todavía! ¿Que Pedro y Calimero se han desafiado? ¡Sí! Han decidido batirse debajo del cedro a orillas del río ¡Oh, santo cielo! ¡Están locos! ¡Calimero! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Calimero! ¡Calimero! ¡Están allí! ¡Mirad! ¡Mira, querido! ¿Qué estarán haciendo los dos apoyados contra el muro? ¿Ah? Están cerrando dos brechas para que el agua no reviente el muro ¡Mirad! 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 Si Pedro y Calimero no hubiesen estado allí en el momento oportuno habría sido un desastre Esta vez no podemos reírles, se han comportado de una forma realmente heroica Todo ha terminado, Calimero, volvamos a casa, vamos hijo mío ¡El duelo! ¡No puedo retirarme ahora! ¡He de proteger a la princesa! Calimero, la princesa se ha salvado, has ganado los monstruos y han ido, gracias ¡Qué bien he vencido! Mirad, se ha dormido completamente feliz ¡Vanzaré a los gigantes! Pedro, tú también has vencido ¡Qué final! Me gustaría saber por qué se habían desafiado Es muy sencillo porque nosotros tres somos los mejores amigos del mundo Y porque Calimero, Pedro y Priscila se querrán siempre muchísimo ¡No, no, no! ¡¿Cómo? Cantores, Calímero, eres sincero, en cuanto me descuido vente un nuevo toro. Calímero, verdadero, bebámonos un vaso de vinillo blanco y pinto. Calímero y sus amigos, chin chin por los que ganan y los perdedores. Amor, todo es rata, rata, plan, y te cantará, aunque muchos serán. Calímero, Calímero, el jefe de una banda que divierte al mundo entero. Calímero, eres sincero, y clipe, disga y tela y novio, yo te quiero. Calímero, Calímero, el jefe de una banda que divierte al mundo entero.